Pero mira como baila la gente mi cumbia Pero mira como baila la gente mi cumbia Al sonar de mi tambora a leer en su corazón Bailando toda la noche el ritmo de banda que traigo yo Bailando toda la noche el ritmo de banda que traigo yo Pero mira como baila la gente mi cumbia Alegres pasan las horas tocando mi cumbia estoy La gente bailando goza la cumbia alegre que traigo yo La gente bailando goza la cumbia alegre que traigo yo Pero mira como baila la gente mi cumbia Que traigo yo pa' ti pa' ti pa' que lo bailes pa' que lo goces Que traigo yo pa' ti pa' ti pa' que lo bailes Pa' que lo goces pa' que lo bailes pa' que lo goces Pero mira como baila la gente mi cumbia Y báilalo al ritmo y sabor de banda ¡A la meda! ¡Soy! Pero mira como baila la gente, mi cumbia Al sonar de mi tambora, a leer en su corazón Bailando toda la noche el ritmo de banda que traigo yo Bailando toda la noche el ritmo de banda que traigo yo Pero mira como baila la gente, mi cumbia Alegres pasan las horas, tocando mi cumbia estoy La gente bailando goza, la cumbia alegre que traigo yo La gente bailando goza, la cumbia alegre que traigo yo Pero mira como baila la gente, mi cumbia Que traigo yo, pa' ti, pa' ti, pa' que lo bailes, pa' que lo goces Pa' que lo goces, pa' que lo bailes, pa' que lo goces Pero mira como baila la gente, mi cumbia